Ahora es el momento Ahora es el momento Llega para ti un espectáculo de elegancia y fantasía Elegancia Elegancia y fantasía Ahora iniciando su nueva gira 2013-2014 Las organizaciones de los artistas De ayer, hoy y siempre Están aquí Están aquí Presentando un espectáculo de elegancia Música, fantasía Y artistas como Gloria Trevi Y me solté el cabello Música, fantasía Música, fantasía Música, fantasía Julio Música, fantasía Sé que estoy llenándote al hombre de tu vida Música, fantasía Música, fantasía Música, fantasía Bueno, aquí está la historia Sí, sí Marisela No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él Sin él no la puedo entender Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Que te va a estar No eres mi problema No es tu miedo No te llego No te llego No te llego No, que nunca te dirá Que no, que no La clara Que siempre tienes listo un beso Porque te quiero Lleves a mí No digas que esto termino Que no te va a estar Y una vez que quiera llamar Tengo una foto de ti Si me vuelves a llamar Me vuelves a hablar con mi amor Y una vez que quiera llamar Y una vez que quiera llamar Y no sé lo que presentaba Paulina Rubio Y la espectacular diva de la banda Jenny Rivera Mírame No soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien Que quiero a mi Si me dicen mis sensores Por tu nada y sin que te ofendas Tengo cariños que si son mejores Se las voy a dar A otro Pero Así que probando El espectáculo de Rebeca's show Pero recuerda Si quieres disfrutar de la presencia de los artistas En tu evento especial Recuerda la línea telefónica Segura 833-851-9080 833-851-9080 Con Rebeca de Mauri Fortanelli Espectáculo Para la parte Elegancia Fantasía Rebeca's show La línea telefónica Las Freddy El espectáculo de Rebeca's show Te asensores Los artistas Ese es el espectáculo de Rebeca's show La línea telefónica En tu evento